El mito, el mito, el mito, el mito cóndrico. ¿Sabían qué hice cuando me perdí? Y cuando caí no me puedo cuestionar nada porque sé que aprendí. Eso es así. Futuro insano, sos del futuro. Bueno, tenés cuidado que el presente acá está muy duro. Así que quieren ser todos iguales porque para ser distintos mil disculpas. No les sale, no, no. Ey, 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 mito, cuando cambia voy a romperte el esqueleto y atravesar tu tráquea. Yo te digo verdades, yo te digo verdades porque cuando quiero mentir me trabo y no me sale. Grito, grito, grito. El grito del pueblo yo lo celebro. Mamá, yo dije que iba a cobrar sueldos. Yo dije que esto iba a hacerlo en serio. Yo dije que con castillitos de a poco formamos un imperio. Mazo, mazo. Como pan, cordopá. Como tono pan. Yo, hermano, al mito yo le tengo que enseñar. Soy la llamada Movistar en pantalla. Estoy sin señal, papá. Hermano, ya no puede ser. Dicen que es con descuento. Es como el mito. Te miento. Te cobra el doble después. Hermano, hablo directo. Movistar, fibra óptica. Con mi viejo tengo otra óptica. Pa' mirar la vida porque él quería una vida mágica. Yo una vida tráfica. El ocho hora en fábrica. Y yo siete horas rapeando mocho. Y después cinco horas rapeando bien clavo ocho. Te meto una paliza. Tu flow es una requisa. Viene la popo. No conozco. Acelero baliza. Tiene mal la voz, eh. Prisa. Sos un payaso en hit. A mí me dice payaso, es evidente. Te clavo unos hit. Y del payaso es evidente. Adoptar los flows. Yo me siento el presente. Ves mi mente. Te clavo de diez siempre. Te hago un favor. Te digo, cabrón. De piso después, que pase el siguiente. Hermano, no pueden hablarme. Más negues que lo permite. Este después llora en redes. Te has unido de Twitter. Pa' hermano, yo tengo unos pares de años. Me siento el rey como jefe, como jefe. Te meto un caño, eh. Hermano, es muy extraño. Me quiero abrazar, soy solidario. Yo sé que salí del Calvario. Ahora me gano la vida arriba del escenario. Y aún así, got el rapeo, eh. Pero está mal de la voz. Segundo round. Rato. Bout. Bout. Mie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. MP. Elige la opción. El cinco es el trip. El tres, amigo. Tres mil. El tres. El tres del tres mil. Bra. El trip del año tres mil. Ah, no. Sos un capo. Ah, no. Del lazo, del lazo. Se viene el trip del MP. A mí no me quieren joder. Les saco el machete y empiezan a correr. No pueden conmigo, no lo pueden hacer. Yo soy la K y la G. Pero el patrón no es 70 otra vez. Ey. A ver, ¿cómo sería? Ay. 28, 9, 70. Esto está duro. Como al micro, al micro, yo lo tomo. Como al mito, insisto, al bobo. Quiere competir con todos los flow, pero parece que los flow me los roba. Papi, mejor no me jodas. Mejor ponerte a entrenar. Los flow que yo tengo nunca en tu puta vida, ni en otra vida lo podría sacar. Esa voz toda susurrada, corte, no dice nada, pero flash and rap. Dice que quiere tener un estilo bueno y se pone a hacer trap. Pero es el flow del M, no hay ninguno que lo pueda copiar. Una frase que dijo el trueno, como yo dos, no existe en el lugar. Papi, no puedo, yo soy muy bueno. Mano contra los ingleses, la y Diego. No me merecen ni la FMS. Pongo a bailar Aleplu y Alemega. S.A. Soy el jefe, fumo la Purpur Haze. Me bajo un Branca con el Juanca, A.K.A. y el Jace. Ando de a dos, clavo de a seis. Muy linda. En el medio. No, no pueden joder. Dice que el M está super basado de nivel. No saben qué hacer. Guacho, como te la bajo, no me relajo. Busco los fajos, a joder, sigue al carajo. Este mito, un mito y al carajo te pago a mí. Me tol doble con el swing, que me graben después de un bitch. Y después que me dice que lo etiqueten como Shopee H en los reels. Oh, manín. Te clavo el doble de suco con texto. Me dijeron que soy un maestro. Y tu bitch me pide más texto. Es el mito, es el mito. Que me copia los flow de suscriptos. Es el mito, es el mito, mimita. Y el guionista me tira después lo corazoncito. Guau. Hermano, le bajo de una. Mete capo, slain y flow como una. Tengo la esperanza desnuda. Y le hago el amor bajo la luna. Cuántas barras vos más querés. Es el M, es el M. Es el Pérez, es el Pérez, el Pérez rapero. Es un alimento no perecedero. Hermano, yo te bajo de una, dos. Dripping, 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 wow. No está. Estos rapes que le faltan es don. No, dos no, uno y medio. Un y medio. Un y medio. Déjame que la reviento. Un y medio, un y medio, un y medio, un y medio. Es un chico, Sony, 55 de prensa, eh, no es. Un y medio, un y medio, un y medio. Quiero este vistazo para aquí. Gracias, guacho. Dale, dale. Me ve tirándose freezers, número uno. Increíble. Chasas. En tres, Dos, uno. Solamente viniste a caerles bien. Sí, sí, a ver si hace un contacto. Pero eso está demasiado falto. Todos saben bien como salto. Diciste, es un asalto. Uhhh. Porque mi tomata tiene un flow que también te encanta. Pero esta solamente canta. Tengo lo que tiene y me sobra lo que le falta. Bueno, todavía un flow, crack. Mazo, 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 mazo. Le doy un repaso. Mazo, 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 mazo. La materia se la lleva a marzo. Mazo, 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 mazo. Mazo, mazo, mazo. Saben que arraso. Mazo, 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 mazo. Platino dorado y de cuarzo. Mazo, 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 mazo. Con mi mesopotamia. Mi verso no es monogamia. Te juro que te mandaste vuelta a ser la primaria. Hoy todo cambia. Te mando a terapia. Porque estás buscando una raiva. Porque estás tratando de ocultar tu mirada. No sé dónde trajiste los Ray-Ban. Van dos, van tres, van cuatro, van cinco, van siete, van siete. ¿Cuánto te explico? Vos quieres rapear como rapea, mito. Pero somos muy distintos. Después si quieres te explico. Pero chicos, yo tengo el tiguit y micrófono. En toda la nación. Objeción, objeción. Maestría. Mazo, mazo. Ya, 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 ya. ¿Cuál es el mejor whisky del mundo? El mejor whisky del mundo. Blue label. No te haga street y no te haga nada. Te lo podés tomar a cualquier hora. Yo tomo nomás a la noche, black label, si es de boda, con los amigos, pero para arranchar con los pibes. Pero blue label no te da ni gastritis. No podés tomar en la mañana. De desayuno. Y podés tomarlo a cualquier hora del día. Blue label, mejor whisky del mundo. Es un elizir. Blue label, es un elizir. Pero vamos a tomar a cualquier hora del día. ¡Fuck that, fuck that, fuck that! ¡Fuck that, fuck that! ¡Fuck that, fuck that! ¡Fuck that, fuck that! ¡Fuck that, fuck that! ¿Quién ha vuelto? Un asesino suelto. Discúlpenme, pero se termina muerto. Ah, especialista en el evento. Cada barra que te escupo es una bomba. Alerta, aeropuerto. Entro, siniestro, sí, sí. Tengo la diestra y la izquierda. Aguarda que las piernas te tiemblan. Sos pura mierda. Yo soy puro flaypa. No me mires de cerca. No me mires que compongo como espineta almendra. Me escuchan rapear, me escuchan rapear. Me dicen fue como vos, no escuché nada igual. Aparte vienes con rap los cuales son todos copiados. Lo sabemos del futuro, lo sabemos del pasado. Estoy cansado, siempre lo mismo. Sos un puto, yo rapeando jamás me interrumpo. Viene con un pasamontañas que combina en el conjunto. Con un plotter en la cara, regalito de tres puntos. Lo juro, lo juro, hijo de puta. Mis versos son pesados, son como una bazooka. Hablan de Algecito, de Rap y de The Chessy Pungas. Pero el MP no tuvieron que haber invitado nunca. ¿Qué? Nadie habla de eso, nadie habla del comercio, del proceso de lo que son versos, de lo que converso, de lo que vale la pena en un minuto de silencio. Yo la habilidad de la reflejo. Manos arriba, papi, lucho contra lo complejo. También contra el espejo. Cuando subí vos me felicitaste micro y me pediste consejo. Micro, es verdad que se llamaba Mito. Me olvidé su nombre, es que es demasiado chiquito. Hablamos del mito que no lo conoce nadie. Aquí está MKS7Z, Chase M, él abajo en Flyers. Hermano, muy chiquito el nombre. Sos una rata que gusta paca y plata en el sobre. Vos te hacés el bueno, pero no sabés hablar. En la opuerto, hermano, yo voy cheto de Procan con la Retropat. Te la conecto, la invento, man. Y vengo desde ZN, mis quienes son de Escobar. Te ofrezco rap, merezco más. Hijo puta, yo te ofrezco lo que vos diferencias. Sos diferente. Nigga, copiame que eso está vigente. Otro me habla del futuro, yo soy obsecuente. En el futuro está mi gente, cabrón. Hablo del futuro, siempre quiero algo mejor. Estoy pensando, visualizo y después lo proyecto. Piso, piso, me exorcizo de secuestro en la minibank. Willy, tengo Piggy, Willy Klan. Raperos vos sos Smalls, nunca llegás, hermano, no llegás a mi estatura. Tiempo, 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 tiempo. Vuelta del minuto libre, arranca MP. Chicas, el M del año 3000, lo hace de nuevo después de una mil. Sabés que lo hago en este modo de sueño y lo decís. Vos querés que fluya en el beat. Yo tengo la chain, frío en Fernet, sabés de nuevo lo vamos a hacer. El M del año 3000, lo hace de este modo loco, no se equivoca porque el M es el MP. ¿Estamos ready? No se me da. ¡Me pesa el de este cuerpo! Ha copiado el flow. Ha copiado el flow. Toda, toda camuflada. Por lo menos mi ropa la tengo bien comprada. La tuya es regalada. Acá yo tengo el caché de toda tu temporada. Papi, no sé cuánto vale dos pesos. Te falta el ingreso en el mitro. Acá hablamos con Frankie. Vos seguís con los Julitos. Con Julio Roca. Que se equivoca. Nunca me encantan las postas. Tengo la impronta. Yo estoy en otra. Vos sos Piggy, papi, yo soy Yondack. Hermano el 3K en la cara. El fucking 3K. De que él le me define y también define a lo Coresca. Antes de entrar al FMS siempre se baja una fresca. Tus pinches desnudas cuecan. En el party en la breast pide tuerca. El manito yo lo tiro explicit, deliric, manigui. Me siento exhibit en el cibich. Ey yo manigui no me para ni a palo. Tengo lola pero pero yo los cago a palo. Dicen que sos peronero pero yo le demuestro que son alumnos y que soy el maestro hermano. Y si querés como sos pete te pongo un 7 de regalo. Para que apruebe la puta materia. Te falta rap, te falta gente, te falta hip hop adentro de la, vos sabés, de la arteria. Pero le dije a él que le iba a enseñar de anatomía y no me responde. Se lleva la materia. Nunca responde. Quiere ser un hombre y se queda chico. Los domésticos, brother, soy como el dome en el circuito. En todos lados plaga. Tengo un flow muy bueno, papi vuelo sin ala. Estoy reventando los flow en la sala. Libertad, William Walla, niggi para. Estás al horno. Versos y retorno. Como es que yo lo compongo. Porque yo voy hasta el fondo. Este se piensa de que tiene un diptongo. De esa cosa que dijo no hay retorno. Dicen que es el dome del mundo que me perdone. Soy el dome, estoy grabando porno. Ey, ey. Me quieren mentir, pero bueno, está bien normal que siempre quiebre. Dicen que es una cosa demasiado fuerte, pero miro de mi no es una persona celebre. Dicen que tiene la webcam abierta, pero eso no es una cosa fuerte. Porque de vos que me vas a hallazas a ganar va a ser como una cuadita de omegle. Así que quiebres, así que celebre, se me estás demasiado verde. Así tenés cuidado, que te vengan a buscar, vas a irte en un coche punebre. Y me habla de la resh, toma brillitos y se pone como Emilia Mernes. Yo acaso le pongo un brillito en el vaso y queda de la tanga hasta el otro viernes, sí. Te querés matar en MP, no tendés con qué. Cada D, HDP y no sabe ni qué hacer, porque a mi verso es demasiado placer. Dicen que tiene ropa demasiado vestida, eso vos no me lo digas. Vos lo dijiste que veniste de Adidas. Mucha plata en la ropa, pero poca en la comida. ¡Sí! Se recabió, se recabió. Esto soy, esto es Don. Que te jefe, que te jefe, que revienta después Don. Explosión como visión, como visión. Yo soy flow, yo soy talento, soy un paredón. ¿Y el qué es? Divagación. ¡Una más! Va, vuelve, baja. Va, vuelve y trabaja. Va, vuelve y encaja. Va, vuelve y playa. Yo lo reviento. Pura batalla. Tengo una medalla. Guerrero salla. No crees que te copio en el juego. Si piensas que te copio no es porque lo hago. Eso solo habla de tu ego. Tiempo. Tiempo. Cuarto rap. Relax. Arranca Mito. Acapella. Cuatro por cuatro. Dos enradas acapella y cinco sobre el beat. Córdoba, silencio. Mito. Shh. No le llamemos al final. MP. Sos realmente un agrandado. ¡Oh! 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 De las personas que proyectaron un futuro pero viniendo del pasado. Aprendí del Fianru. De la Conecta Real. También del Dano. Yo aprendo de raperos. No de un trapero frustrado. Wow. Soy trapero. Yo. Hermanito. Yo hago rap. Hago reggaeton. Hasta hago drill. Y también hago trap. Vos te limitás. Y un artista de verdad no tiene límites si hablamos de lo musical. Esa es la real. Esa es la real. Yo. Ok. Y el mito. Pobrecito, bacho. Dice que soy un agrandado acá enfrente de la FMS. Siempre nos tratan de agrandado a los que quieren cobrar lo que se merecen. Medio y medio uno. ¡Qué grande, Martino! Genio. Todo el mundo quiere su caché. Lo que pasa es que otros sanan pelotudes y otras personas lo hacen de buena fe. Corta. Sí. Que trap. Que rap. Que reggaeton. Que dembow. Que del drill. Que te pensás que eso me emociona. Pero vos todos los géneros musicales. Les cuento un spoiler. Ninguno le funciona. ¡Oh! Ninguno me funciona. De verdad me dice eso, mito. No seas boludito. Se está ganando Martino, sí. Lo resumo. Y si querés te guardeo y ni me dificulto. Es verdad que no me sale ningún género, me lo dice. Pero eso es un plano oculto. ¿Cómo no me decís eso si en el drill te gané hace dos minutos? Ahí va el beat, Martín. Anda, Martino. Bipardo. Bipardo de uña. Tres, dos, uno. Dos minutos me pasan despacio. Ya que me hablo de la ropa, dos minutos son mejor. Canje con Casio, va. Vos sos un pelotudo. Aprendes a cerrar el culo. Vos hablás y yo facturo. Aprendes a cerrar el culo. Cerra el culo. Abrí la boca. Abrí la mente como siempre. Un presidente se equivoca. Porque vos sos presidente. Al calambriente le miente. Se te nota en la cara. Habla MP y tiembla en tus miedos. Que me tiemblan los dientes. Tiembla el aceite. El piso está resbaloso. Hago pozos con aceite. Es un deleite. Tu forma de rapear es muy sencilla. Solo demostraste que en el 3000 se rapea con muletillas. Con muletillas. Con muletillas. Este no sabe hacerlo, hermano. Solo no brilla. Yo controlo los fluidos. Juego con billar. Con muletillas. Soy casilla. Entro a boquet. Tú debichas. Boquetillas. Por tú del Roque. Vos tenés un Don Roche. Pero a mí Don Toche. No te equivoques. Te vas desbloque. El K-J como el de Tuke. El que hace que todo hasta grado explote. Cerra el orto pinto. La de concha de tu madre. Tengo un Roque bo envidioso. Porque no te avala nadie. A mí me avalan los que están acá y los Freestylers. Yo soy la mierda que salió de ese container. ¿De qué container? Del container del cesto. Del container donde te reviento. Donde el rap todo te reviento. Me chupa un huevo que me avale. Yo tengo mi puesto. Yo dependo de mí. Y es lo que diga el resto. No, es lo que diga el resto. Yo nunca resto. Siempre sumo, boludo. Eso es diferente al resto. Revese con resto. Y distintas las temáticas. Tu rima es básica. Te vas como Manny Black. Me vas. Me vas. Me vas. Y MP. Te tiro agua a ras. Cámbiate de disfraz. No sos capaz. Me avalo solo. Pero yo confío en mí. Y eso vale más que todo. Y vale más que todo. Pero no a la hora de hacer ras. No tengo un disfraz. Estoy como soy en mi versión real. Me visto como quiero y me alcanza para pagar. Abó el disfraz del rapper. Te queda muy mal. Diego. Y MP bajó lo suyo. Bajó lo suyo. De todas formas, creo que ha hecho buena batalla. A pesar de tener mal la voz. Yo creo que le puede dar para llevársela de una. No por mucho. Pero sí. Lo suficiente. Me gustó. Me gustó mucho los flusitos que sacó el MP. Si es verdad que tiene bajadas y subidas. Es como bastante irregular. Y yo creo que si llega a haber un poquito más de batalla. Incluso. A lo mejor hasta se la lleva Mito. Ha estado ahí la wea. 5, 4, 3, 2, 1. Se lo lleva Mito. Entonces, Juan Orteli dijo 60.5 para Mito, 54.5 para MP. Mito. CNO dijo 58 para Mito, 58.5 para MP. Réplica. Brillante dijo 62 para Mito, 62 para MP. Réplica. Daro dijo 62.5 para Mito, 56.5 para MP. Mito. El brillante le sabe. 21 para Mito y 49 para MP. No, no. No es que yo no dé una, bro. Es que el jurado no da una. El que mejor ha votado hoy de lejos, MVP, brillan. Pero de uña. Mito. 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 Mito.